Antonio Maripajes recibió un balazo en la cabeza a la altura del ojo izquierdo. Tenía 60 años y era jubilado del taxi a pesar de que seguía trabajando. Ayer a las 5 de la mañana, vecinos de Sallagua escucharon dos detonaciones y lo encontraron herido al costado del taxi, apoyado contra la puerta del acompañante. Según registraron testigos, su puerta también estaba abierta. El herido estaba al lado del auto, con la puerta abierta del otro lado, no del lado del volante. Faltaba la recaudación, pero en su bolsillo tenía 13.000 pesos, que según informó su familia del sindicato del taxi, correspondía a un préstamo que el hombre había sacado para pagar cuentas. En la escena del crimen, la policía halló el estuche de un arma de fuego. El hombre era coleccionista y su pistola no estaba. Se va a indicar que todo fue, que el móvil fue un robo. El historial del GPS del taxi que manejaba como empleado, indica que Antonio levantó pasaje en el centro y condujo hasta Lafayette y Tosti, donde lo mataron. Este trabajador había salido hacía dos horas, era el cuarto viaje que hacía. El crimen ocurrió frente a la casa de otro taxista, quien terminó auxiliando al compañero junto a su esposa. ¿Pudo contar algo él? No, él pedía ayuda nada más. Pedía ayudenme, ayudenme, y nos hablábamos, y ya viene, ya viene. Y era lo único, no nos animamos a tocarlo, a hacerle nada. El caso está siendo investigado por la seccional octava, pero aún no hay detenidos ni sospechosos. El crimen motivó un paro nacional del transporte de pasajeros que duró 24 horas. Tras el crimen del taximetrista Antonio Mari, Montevideo volvió a amanecer sin servicios de taxis. Los ómnibus se reintegraron en el correr de la mañana. Mientras tanto, el crimen continúa aún para la policía como dudoso y sin pistas firmes. ¿Hace cuánto tiempo que está esperando?